Pocas amistades a la masa en el cielo la llevo en la lista Pocas amistades a la masa en el cielo la llevo en la lista Pocas amistades a la masa en el cielo la llevo en la lista Para toda la bola de mi Dios Pocas amistades a la masa en el cielo la llevo en la lista Pocas amistades a la masa en el cielo la llevo en la lista Pocas amistades a la masa en el cielo la llevo en la lista La masa en el cielo la llevo en la lista